El amor. El amor. Lo hiciste muy bien, mi amor. Ay, además, tú eres guapísimo. Gracias a mi abuelo que me hizo un distraz muy bonito. Lo hiciste muy bien, Sebas. Tú también, Lucero, mejor que Hilda. Pero si yo solo fui un árbol. El mejor árbol del mundo. Mi amor, ¿te traje desayuno? No tengo hambre, mami. Mamá, no podemos esperar. Vamos a llevarlo al hospital. Ven, mi amor. Ven, mi vida. Lamentablemente, Sebastián tiene leucemia linfoblástica aguda. ¿Cómo? Sebastián tiene un tipo de cáncer en la sangre. Cáncer. Por suerte, Sebastián lo tomó con calma. Pero ahora tengo que ver en qué lugar sale más barato el tratamiento. Mi marido dijo que por qué no lo llevan a Lito. ¿Y qué es eso? Son las siglas del Hospital Infantil Teletón de Oncología. No tuvo un tratamiento previo contra el cáncer. ¿Por qué, doctor, afecta en algo si hubiera tenido algún tratamiento? Sí, porque no podríamos dar un diagnóstico exacto sobre el tipo de cáncer que tiene. ¿Eso quiere decir que aceptan a mi hijo en este hospital? Claro que sí. Y como parte de su tratamiento empezaremos por realizarle transfusiones para que su hijo pueda curarse lo antes posible. ¿Sabe cuándo va a venir mi príncipe a la escuela? ¿Tu príncipe? Sí, así le diga a Sebastián. Sebastián está en el hospital y no va a venir por un tiempo. ¿Entonces ya no lo voy a volver a ver? ¿Lo puedes ir a visitar? Espero que el haber renunciado a tu trabajo haya sido la mejor decisión, hija. No tenía otra opción. No quiero estar lejos de Sebastián mientras esté aquí. Nos la iremos llevando con lo que saco de las costuras. Gracias por tu apoyo, mamá. No sé qué había sin ti. A Sebastián se le abrió la herida. Ven, corre. Sí, ven, ven, corre. La operación salió muy bien. Sebastián va a estar en observación, pero en un momento lo podrán ver. Muchas gracias, doctor. ¿Las traes? No me digas que ya te cansaste. No, me sentí raro. ¡Mamá, mamá! Ven, vamos, vamos, vamos. A pesar de las quimioterapias, el tratamiento no está evolucionando. La enfermedad sigue su curso. Tenemos que aumentar el tratamiento. Perdóname, Lucero, pero hoy no vas a poder ver a mi hijo. ¿Por qué? Es que tiene que estar en terapia intensiva y los niños no pueden entrar a veces. Sebas ya se cure para que nos podamos ver. Mamá, mamá, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sebastián ha vencido la leucemia. Mi hijo está curado, mamá. Ay, bendita sea la Virgen. Yo siempre supe que me iba a curar. Sí, mi amor. Siempre fuiste un niño fuerte. Y gracias a eso y al apoyo que nos dieron, mi amor, Anelito, vuelves a ser un niño sano, mi amor. No, 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 no. No, no, no. ¡Príncipe! Mi niña Árbol. Yo le pedí a mi amiguita, la virgencita, que te curaras para que pudieras seguir viniendo a la escuela. Y estás aquí.